Hola, ¿cómo están? Saludos a los seguidores de la provincia de Mendoza, una tierra de buen vino y de lindas mujeres también. Vemos el incidente del Pucará A568 que sucedió hace un par de días. ¡Uy! Le falló la turbina. ¿Qué le pasó? No, 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 ¿qué le pasó? Eso no es normal, eso no es normal. Se va fallando, se va creyendo fuego. Eso no es normal, eso no es normal. ¿No tiene por qué ganarle fuego a la turbina? No, por supuesto que de normal no tiene nada. Pero si se fijan, se trata del fallo de una turbina, la del lado derecho, de un motor turbohélice, para decirlo más correctamente. Si al Pucará le hubieran fallado las dos turbinas al mismo tiempo, se viene el piso, se estrella. O sea, aviones sin motor solamente son los planeadores. Todos los demás aviones están pensados para volar con motor. Se cae, no digo que se cae como una piedra, pero se cae en poco recorrido. Evidentemente al tener dos motores, la pérdida de una turbina perjudica muchísimo las prestaciones, pero no quiere decir que uno pierda la capacidad de sustentación automáticamente. Hay que hacer una maniobra especial, un poco trabajosa, hay que tener cierta habilidad, pero el avión se puede traer a tierra de manera más o menos segura, que eso fue lo que pasó. Y obviamente a ese motor, al diablo, se terminó su vida operativa, hay que cambiarlo. La fuerza aérea por ahora lo va a cambiar con otra turbina Stasov. Por cierto gente, por unos días no voy a hacer noticias porque quiero centrarme en armar videos explicando cómo nace todo el tema. Digamos, cómo son la generación de tanques rusos que está actualmente en servicio. Cómo se desarrollaron las dos familias, la del T-64 y T-80, y la otra que es del T-72 y del T-90. También obviamente quiero hablar del T-14, ese famoso tanque que algunos odian, otros aman. Lamentablemente siempre se comete el mismo error con estas máquinas, que es verlas como si fueran personas. Entonces, si odiamos las políticas de Putin, también odiamos al tanque. Y si amamos las políticas, bueno, lo ensalzamos de una manera estratosférica. Siempre lo mismo, lamentablemente se pierde la objetividad. Por eso me gustaría hablarles de los pros y los contras verdaderos de estos blindados del Kremlin. También les dejo la recomendación de que traten de mantenerse en el tema cuando hacen comentarios. Por ejemplo, si hablamos de tanques, hablemos de tanques en los comentarios. Si es un video de aviones, hablemos de aviones. Y habiten toda clase de declaraciones religiosas o teorías económicas. Porque las voy a eliminar. Ya me están cansando porque hay gente que le permití volver a comentar después de haberla echado. Y volvió con las mismas mañas. Así que eviten esas cosas, eviten escribir con mayúsculas. Y traten de poner los menores enlaces posibles. Si no los ponen, mucho mejor. Respondo a una consulta que se me hace mucho. Se me pregunta varias veces lo mismo. Yo ya la había respondido. Pero bueno, hay gente que se incorpora permanentemente. Y es el concepto TAP. Tanque Argentino Pesado. ¿En qué consistía eso? Era el chasis del BCA, vehículo de combate de artillería. Con una torreta del Leopard 2 A4. O sea, imagínense la torreta del Leopard 2 Chileno. Del Leopard 2 Chileno, quiero decir. Metida encima de un chasis BCA. Eso era el TAP. Pero es un concepto. Era un concepto. Nunca llegó a la fase de prototipo. Eso es importante que lo recuerden. Y no, el BCA no puede montar un cañón de 120 milímetros. Porque en pocos disparos empezaría a sufrir grietas en todo su chasis. No está diseñado para resistir ese retroceso. El chasis del BCA, sí. Por último, le quiero mandar un saludo y felicitar a mis seguidores de México por el trabajo que están haciendo sus astilleros militares. Sabemos que hay gente que, digamos, intenta denigrar o puede criticar a México por un tema que es verdaderamente negativo en ese país, que es el tema de la seguridad pública, de la seguridad interna. Pero hay que saber separar las cosas y hay que reconocer que en materia de patrulleros costeros, patrulleras oceánicas y ahora que se están construyendo fragatas con capacidad antiaérea, México ha logrado ser completamente independiente. No necesita gastar divisas en mano de obra en ningún otro país. En Argentina en el pasado supimos hacerlo, ahora es evidente que ya nos hemos olvidado. Ojalá en el futuro volvamos a tener esa capacidad de construcción. Eso es todo por hoy. Les mando un abrazo.